¡Suscríbete al canal! Y por desmentir a los mentirosos seriales, gracias por el programa. Así que, y pilas y pilas de mensajes para el infectólogo del pueblo que nos está escuchando. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¡Qué hinchada que tenés! La verdad, qué lindo saber eso, ¿no? Sí, bueno, pero me la debo haber ganado, me parece. Seguramente, seguramente. Te viste que, como te pasó, que no me acuerdo si fue allá varios meses, que es el principio del año, que un día te esclarecharon por la calle. Sí, sí, sí. Porque, como yo decía en la apertura, siempre hay tipo que le falta oxigenación en el cerebro. Y bueno, hay otros que no y que te llenan de elogios y que, bueno, para nosotros es un gusto y te agradecemos que estés en contacto con nosotros. No, gracias a ustedes por llamarme, por pedir un ratito para compartir, para charlar de las cosas que pasan. Y bueno, sí, la verdad que es muy lindo el reconocimiento de la gente porque creo que se identifican. Y es un poco lo que yo aspiré a poder conseguir, ¿no? Porque en realidad, viste, en estos debates no vas a conseguir que el otro diga que no tiene razón o que miente o que sabe que está diciendo boludeces, ¿viste? Entonces, de última, lo que podíamos apelar era desmentir, hacer que la gente que está del otro lado, a alguno tal vez le pique el bichito de la duda y otro tanto de la alegría, ¿no? Por lo menos decirles en la cara algo de lo que todos nosotros pensamos, ¿no? Así es, nos preguntábamos, Adam, para cuando pensamos un poco este programa con Oscar Merlo, con Karina Vieta, con Pablo Espuaz y con Ana Herrera, porque hoy no hice otra vez la presentación de quienes hacemos este programa, con la operación de Carlos Di Mare. Nos preguntábamos que, por lo menos a quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, y sé que en otros lugares, además en la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, parecería que la pandemia se terminó. Viste, hay mucha gente sin barbijo, el aforo del 30% en general es muy generoso en algunos restaurantes, pasás por muchos lugares y parece que la pandemia quedó en el pasado, que la verdad tenemos ganas de que quede en el pasado, pero a nosotros nos parece que todavía no. Por eso queríamos charlar con vos. ¿Qué pasa? Bueno, sí, como vos estás diciendo, nosotros en ese momento estamos en la ladera, en la pendiente de bajada del segundo pico, ¿no? O sea, nosotros cada día que pasa hay menos casos, y la ocupación y la demanda de camas ha bajado muchísimo, como pasó más o menos para esa época el año pasado, ¿no? Después de haber hecho aquel cierre famoso, pero como también pasó el año pasado, digamos de acá a unos meses vas a esperar un rebote, que desgraciadamente este año fue un colapso real, recordemos el día que el presidente dictó el DNU para cerrar, ese día en Ciudad de Buenos Aires nosotros colapsamos, ¿no? Y tardamos seis a ocho semanas en sobrepasar esa situación, y a fuerza de que hubo ese corte, digamos, y también seguramente la vacunación, empezaron a hacer que hoy estén bajando los casos y la demanda de los lugares. Ahora, ya el ministro de Salud de la Ciudad nos dijo que se viene la trocedola, o sea, no es que ni vos ni yo lo estamos inventando o estamos siendo paranoicos, o sea, de hecho en nuestros lugares de trabajo están aumentando las bocas de oxígeno y las camas de terapia, ¿no? Cuando hoy están vacías las terapias, quiere decir que están previendo que va a haber otra alza de casos, y es que a diferencia de la primera vez que no hicieron nada, digamos, para aumentar los lugares, bueno, ahora lo están haciendo, pero a su vez eso te habla de la certeza de que van a subir y que va a haber un desborde, y que desgraciadamente esta vez, cada vez la gente tiene menor edad, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde es todavía más doloroso lo que nos espera, si realmente no llegamos a, digamos, a, entre nosotros mismos, garantizar los cuidados, ¿no? Gabriela, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Gabriela, en este sentido que vas vos, ¿por qué el jefe de gobierno la reta en plena campaña, que ha utilizado todo, todo ha sido de campaña desde hace tiempo? ¿Por qué hablo de la sexta etapa? ¿Por qué hablo de la sexta etapa como si fuera el gran visionario de que vamos a tener una vida normal? Gabriela, sin poner énfasis en esto que decís vos, que Quirós está hablando de una nueva ola, y el responsable político al cual van a votar, a través de los candidatos que tienen, que ya abre, que crea el clima de que hay que sacarse el barbijo. Bueno, siempre en esa pandemia la reta estuvo disociado, ¿no? Este, el problema es que vos fijate, tener un tipo después como Rubinstein, ¿no? Que dejó de ser vacuna, que hubo gente que se murió, y ahora agarra y te dice, no, bueno, sí, el gobierno pasado era un desastre con salud. Ah, no, yo me quedé porque, no, flaco, mirá, con respecto al gobierno, un gobierno que hace que vos como funcionario hagas algo éticamente no corresponde, merece que vos renuncies, ¿viste? Nosotros vimos que dos, dos, este, directores de SIDA, en la época de Macri, o sea, el que venía de histórico, cuando ya vio lo que iba a pasar, renunció. Y después, este, entró uno que quería hasta cerrar el programa nacional de SIDA, bueno, la sociedad civil le hizo saltar por los aires, llamaron a un tercero, ese tercero, un compañerazo nuestro, amigo, cuando también vio lo que le querían hacer, pum, renunció. O sea, esa gente no tiene ninguna moral, pero ¿sabés a qué apelan? Al olvido. Apelan a la distracción de la gente, apelan a imponer que la responsabilidad de las muertes es del Estado Nacional. O sea, hoy a la mañana me voy a discutir con uno, o ayer creo que fue con uno de Mendoza, porque imagínate, aparte Mendoza, eso es lo que se le cantó el culo, están totalmente colapsados, pero nadie se hace cargo, ¿no? Como pasa en todos lados, los medios son de clarina, así que nadie dice nada, y el tipo nunca cerró y ahora tiene abierto todo. Y entonces el periodista me dice, no, no, bueno, pero esa responsabilidad es del Estado Nacional. ¿Cómo es el Estado Nacional si apelaron al federalismo y a que ustedes iban a hacer cargo? ¿Cómo le van a decir? No, bueno, pero el Gobierno Nacional tenía que haber tomado alguna conducta. Ah, sí, ¿y qué conducta? Iba a intervenir en la provincia y ustedes qué iban a decir. Exactamente. Que era un dictador. Entonces, ¿viste? Por eso yo creo que ahí hay que hacer siempre el mapa con los casos, ¿viste? Y los muertos, ¿no? Entonces ponen las muertes por habitantes y entonces vos vas a ver que, ¿viste? Que ahora tenemos, estamos tres lugares atrás de Bolsonaro nosotros, ¿no? Bueno, eso es porque tuvimos un Bolsonaro acá en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Santa Fe, uno en Mendoza, uno en Córdoba y uno en Jujuy y un par más tirados por ahí. Ahí va, te comparto, Gabriel Aguante, Pio Urbano, clarísimo. Gracias por tocar temas tan importantes en la Estatia de Flores. Es fácil tomar determinaciones con las vacunas pagas por Alberto, por el Gobierno Nacional, sin ayudar a los comerciantes. La doctora del Pueblo, una genia, Sarita de Lanús. Felicitaciones a la doctora Pio Urbano. Podría que hubiera sido legisladora. Si es por la cuestión política, le haríamos propaganda. Así que, bueno, tenemos una cantidad de oyentes increíbles que te apoyan. Quería preguntarle un detalle técnico puntualmente, ¿no? Respecto de la variante Delta, que es lo que aparece lamentablemente en el horizonte. Ha aparecido ya algún caso que podría llamarse propio, vernáculo. Este, es lo que viene, digamos, lamentablemente hacia el futuro. Tiene una carga viral mil veces superior al virus de la primera ola. La ola, perdón, de la primera ola. Europa, bueno, se está desmadrando. En Estados Unidos también. Si bien hay mayor transmisibilidad, las vacunas, si bien tienen efecto, es muy, muy importante completar las dos dosis, también hay una limitación. ¿Qué es el futuro que podremos prever en la medida que sigamos como estábamos, sin hacer ningún cambio respecto de esta variante? Bueno, mira, lo que pasa con estas variantes es lo que pasa cuando, ya lo dijimos, cuando dejamos circular a la gente y no hacemos realmente un corte global para que haya una disminución contundente de la circulación comunitaria, ¿no? Entonces, en ese punto siempre está generando, bueno, se generó una variante en la India, ¿no es cierto?, que rápidamente se propagó. Por eso vos haces estudios, pero digamos, cuando vos, en una población donde está la gente circulando libremente, encontrás una mayoría infectados por una variante, es un indicativo de que esa variante es más contagiosa, ¿no?, porque está predominando, ¿no?, frente a la misma oferta, que está predominando. Y esto se trae, obviamente, que haya gente más joven que esté infectada, gente más joven que esté enferma, la posibilidad de hacer reinfecciones con una segunda infección ya, digamos, no asintomática, como en la mayoría de las primeras infecciones. Y, fíjate que justamente los países que siempre nos dieron las soluciones, que era, por ejemplo, primero era tesear, o sea, solamente testear y aislar, pero testeando, o la cuestión de vacunar, pero no de restringir la circulación, a la larga tuvieron que restringirla, ¿no?, porque llega un momento que realmente los casos empiezan a ser la cantidad que es inmanejable, ¿viste?, sobre todo a nivel de los casos graves. Entonces, yo creo que, obviamente, lo que estamos haciendo está bien en el sentido de decir, bueno, si no vamos a restringir la circulación, y, bueno, por lo menos vacunemos a la mayor cantidad de gente posible para, a través de hacer más los que están vacunados, o sea, que están inmunizados, que los que no, obviamente vas a empezar a bajar los casos. Ahora, como tampoco la vacuna te garantiza que la persona no siga transmitiendo el virus, bueno, es importante que en algún momento se haga un corte. Y esto, mirá, lo que yo les dije alguna vez, no en joda, sino sabiendo que es para tomarlo en joda, porque es una utopía pensar que el mundo cierre 21 días, ¿no? O sea, no sé si que cierre, pero sí que haga un corte real, global, ¿no es cierto?, obviamente ahí es cuando decimos nadie se salva solo, pero eso es solo, el solo es la humanidad ahí realmente, por lo que te decía, ¿no?, porque si vos cerras todo, pero dejás que la India siga incubando virus y que la gente viaje a la India y vaya a otro lado, y eso no lo controlás, y bueno, podés vacunar, podés bajar, pero a la larga va a volver a aparecer. O sea, eso es lo que esta pandemia te está planteando. O sea, la aparición de la cepa delta es la consecuencia de manejar esto desde un punto de vista neoliberal, ¿me entiendes? Gabriela, ¿qué tal? Karina Vieta, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Yo sé que vos te especializas en personas enfermas con HIV. Quería preguntarte específicamente en esa población, ¿cómo se está manejando la vacunación y el manejo del COVID? Bueno, vos sabés que si bien las personas que viven con VIH se anotaron, vamos a decir, entre las personas de prioridad para ser vacunadas, esto tiene que ver con que, bueno, desgraciadamente no le hemos garantizado a las personas que, por ejemplo, les lleven los remedios a la casa, ¿no? Entonces, tienen que salir, tienen que salir a ver al médico, etcétera. Entonces, bueno, están circulando, se priorizó. Pero, de ninguna forma, la idea es que porque una persona tiene HIV es más propenso a tener, contagiarse, y si se contagia, que su evolución sea peor. O sea, en estos tiempos, imagínate que eso sí te lo puedo afirmar, porque justamente yo trabajo en un lugar que era referencia de las dos cosas, ¿no? Y si bien hemos visto gente con HIV, con COVID, no vimos un aumento en los casos en relación a tener HIV. Y, por ejemplo, tuvimos pacientes con HIV, pero con una evolución grave, que después por ahí mejoró, un paciente que estaba bien de defensas, y que, pero que era diabético. Entonces, ahí vos tenés su factor de riesgo. Y tenés pacientes HIV con las defensas bajas que tuvieron COVID, y no tuvieron consecuencias por el COVID, y sí por sus defensas bajas en relación al SIDA, ¿no? Entonces, desde ese punto te puedo decir que no hay más riesgo ni menos riesgo que el resto de la población, las personas que viven con VIH, a menos que tengan ellos otra patología u otra condición que sí los haga más vulnerables, como lo que te digo, como tener, por ejemplo, diabetes. Gabriela, para ir un poco más por la positiva, ¿cuántos países, desde la escala de Argentina, están elaborando sus propias vacunas? No, somos 12 países, y ni siquiera todos están produciendo las vacunas. No, o sea, olvídate. La verdad que el avance de la Argentina, además, pensé que el gobierno de entrada ya negoció. Primero, porque ya teníamos una tecnología, por ejemplo, para hacer los testeos nosotros, o sea, todo eso que eran cosas que se habían adquirido en el gobierno anterior, al de Macri, ¿no? Y esa tecnología que estaba instalada permitía incorporar nueva tecnología, pero ya tenés un estándar mínimo que otros países no pueden cumplir. Y, por ejemplo, también recordemos que sigue estando en piel el proyecto de vacunas de Argentina, ¿no? Producidas en Argentina, diseñadas en Argentina. Así que, desde ese punto, nosotros tenemos por delante muy buenas noticias, pero si no nos cuidamos ahora, en lo individual puede ser muy caro. Ese es el tema. Mira, hablando de este tema de las vacunas, que la gente debería revisarlo en el monitor, donde vos podés controlar cuántas vacunas circulan, cuántas se han aplicado. Hay, en términos de los, hay 34 millones de dosis que se han aplicado. 26 millones tienen una dosis y 8 millones tienen las dos dosis. Hay una diferencia grande, ¿no? Hay 18 millones. Falta ni una segunda dosis. ¿Cómo es el tema, frente a esta realidad, que tuvieron que haber que avanzar rápidamente, la proximidad de la variante Delta, el tema del esquema de combinación de vacunación? Digo, me parece que es un tema importante para, para cubrir esta diferencia, ¿no? O sea, que, para los que tengan Sputnik, que hay uno, que hay demoran la dos, puedan combinarla con alguna de las otras vacunas, que tienen la misma efectividad. Sí, sí, sí. Inclusive, por ahí, si vos te habías puesto AstraZeneca, inclusive la, la segunda dosis, te mejora en relación a la, a que hubieras recibido la segunda dosis de AstraZeneca, ¿no? Por eso, la combinación de vacunas nunca va a ser menos. Siempre te va a dar más. Porque es una segunda estimulación al sistema. Entonces, en ese punto, ya tener una sola dosis te da una cobertura. Por ahí no será del 94% de Sputnik, con las dos dosis, pero es más de un 80% con una sola. Por eso también se trató, digamos, de vacunar a la mayor cantidad de gente, aunque sea con una sola dosis, porque ya le estás dando vos una cobertura. Y la segunda dosis te la va a reforzar. Entonces, vos ahora estás, digamos, por un lado pugnando, porque yo por ahí trataría de darle a los pibes más chicos ahora cobertura, ¿viste? Porque si se abrieron las escuelas, se abrió la secundaria, y bueno, entonces, en realidad, antes de hacer eso tendríamos que haber vacunado a los chicos, y ahí sí te iba a disminuir mucho más todavía. Antes, antes, no después, ¿no? Debíamos haber vacunado antes, y después... Claro, claro, y después... Bueno, en algunos lugares hay gente que lo entienda al revés. Claro, por eso, o sea, ahí está el problema cuando no estamos realmente todos manejando la información, lo que es más conveniente, ¿viste? Entendiendo que hay cosas que uno no se puede detener tanto en lo individual porque termina fallando, ¿viste? Porque, por ejemplo, mirá la gente que no se quiso poner AstraZeneca, y ahora por ahí se ponía AstraZeneca y la primera de Spoon y ya con eso levantaba, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, ahí está el tema de cuando nos ponemos demasiado, este, que vamos a opinar todos, pero no estamos opinando con todos los elementos como para que lo que opinemos sea lo mejor. Estamos opinando con lo que nos dicen otros que hay que opinar. Entonces, ahí está el problema, ¿viste? Gabriela, te hago otra pregunta puntual. El tema de los varados en el exterior, que ha generado tanta urticaria en los medios concentrados de comunicación, ¿por qué este aumento? Tengo entendido que se aumentó la cantidad de arribos. ¿Cómo se justificaría esto? Bueno, una justificación podría ser que los hayan obligado a quedarse encerrados en donde estaban y como ya pasaron más de 15 días y son negativos, empiezan a decir, bueno, a esto los traemos de vuelta. La verdad que el operativo no sé muy bien cómo está manejado, pero bueno, yo creo que también es este tema, el haber ido bajando los casos, que da la posibilidad, bueno, ves que ahora después se van a enojar cuando el presidente diga que nos relajamos, ¿viste? Pero bueno, nos dejamos relajando, ¿qué llama esto? Siempre se enojan porque es el exceso. El día lo que digan se van a enojar igual, eso está claro. Pero bueno, de todos modos quiero decir que todos los colegas, todo el mundo se enojó, pero bueno, la verdad es que ahora el sistema está a la baja de ocupación, lo que no quiere decir que no vaya a volver a subir, por lo que te digo ya que ellos mismos nos anticiparon que esto iba a pasar, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, claro, habría que ser previsores y a veces las campañas políticas no coinciden con eso. Gladys nos dice, admiro y respeto al doctor Pio Vano, lástima que la mentira y la confusión deliberada se tomó la calle y la mente de mucha gente que está en la casa viendo TV. Hay que buscar más referentes para que la gente les crea y para que la autora tenga más fuerza de acompañamiento. Porque es cierto, ¿no? La televisión, estos cursos rápidos que se han hecho en este año de infectólogos y vacunólogos que funulan por todos los medios es verdaderamente sorprendente, ¿no? Cualquiera opina sin el menor conocimiento pero con la mayor autoridad. ¿Se sentiste de competencia de legal en esto? Bueno, obvio, porque justamente el hecho de que meta gente que tiene el título de médico o que hace que tiene el título de médico, porque, ¿viste? Ahora se olvidaron de Rímolo, se olvidaron de Bloomberg, ¿viste? O sea, se olvidaron de que la tele ya nos clavó gente ahí adelante diciendo que eran algo que nunca fueron, ¿no? Entonces, desde ese punto no hay una evidencia que diga que es cierto que esta gente son quienes siquiera dicen ser, ¿viste? Pero bueno, por fuera de eso, obviamente, es grave, es grave, es gravísimo, grave, es gravísimo, pero más grave también es, en su momento, la Organización Mundial de la Salud poniendo en duda la Sputnik, por ejemplo, ¿entendés? porque no se habían presentado los papeles o porque no había salido en tal revista, entonces, eso lo pagamos porque hubo colegas y hay colegas que sienten que tienen que desconfiar, que no, que hay que esperar, algunos se murieron y otros peor que les aconsejan a sus pacientes usar la vacuna, ¿me entendés? Entonces, fíjate que es a todo nivel como, bueno, hace unos días estaban con el asunto de que unos chinos salieron a decir que trabajaban en el laboratorio donde se inventó el virus, ¿me entendés? O sea, viste, y me dicen, ¿usted qué opina? ¿Qué mentira? ¿Qué voy a opinar? Claro. ¿Qué mentira? Porque aparte vos... Gabriel, el problema nuestro es que la verdad, que no hay periodismo, o sea, no hay periodismo. Claro. Es todo mentira, digamos, no hay periodismo independiente. Es que todo lo que se muestra fue previsto entonces nada es casualidad. Todo lo que aparece tiene un fin. Tiene o la idea de distraerte o la idea de preocuparte o la idea de convencerte, pero, este, porque inclusive yo me reía porque si vos te pones a pensar, casi nada de lo que ves es real. Casi nada de lo que ves es real. Y por el otro lado o no está de alguna forma ficcionado o preparado, ¿no? Pero, aparte de eso, la misma cuestión, por ejemplo, policial, ¿no? Y vos dirías, bueno, ahí porque no van a mentir. Y sí, justamente, ahí sí hay que mentir. Porque vos no vas a dar en la tele los datos de la investigación tuya, ¿viste? De que vos pensás que es el cuñado, no vas a salir a decir eso. Vas a decir que fue el canillita de la vuelta y el otro va a decir otra cosa. Entonces, ves la gente que ya, viste, extasiada por un montón de baneos que en el fondo no tienen nada que ver con lo que está pasando y bienvenido sea porque eso tiene que ver con una investigación. Pero digo, la gente está muy lejos de darse cuenta que en realidad a esa altura le pueden decir y mostrar lo que quieran y casi nadie va a pagar por lo que está diciendo, ¿no? Exactamente, exactamente es así. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho lamentablemente se nos acaba el programa para nosotros y para nuestros oyentes que están tan siempre entusiasmados con tu participación y con la claridad con que decir las cosas que hay que decir porque, viste, a veces algunos hablan difícil y cuando hablan difícil el común no los entiende, la voz te entiende con toda claridad y esto me parece que lo explicas perfectamente. Así que le agradecemos infinitamente que una vez más me todos les acompañamos. Bueno, muchas gracias y mañana por las dudas escuchar a las 22 horas en Radio Gráfica vamos a tener entrada al compañero Luis de Lía así que los invito a todos a escucharnos y los viernes, bueno, estoy en Radio en FM La Boca también de 22 a 01 por Mundo Piobano así que los invito también a escucharnos ahí y bueno, echamos acá al pie del cañón. Pasados los chivos, nuestros oyentes ya saben dónde encontrarte que mandamos un cariño muy, muy grandote y a nuestros oyentes le decimos que bueno, se nos acabó el tiempo y que el lunes que viene vamos a tener otra propuesta para compartir con vos. A las 20 podés volver a escuchar el programa y si no, el lunes que viene nos vemos. Chau, chau. Chau.